Alexei Maquit, mejor conocido como Lord Nazi Russo, reapareció en Cancún. Luce delgado con una nueva imagen y representando a un sacerdote en una obra sobre el descubrimiento de América desde la cárcel de Cancún, donde espera sentencia. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Alexei Maquit, quien está preso desde mayo de 2017, acusado de homicidio, participó en la obra Mitos, Mitotes y Mitoteros. La pieza de teatro la dirigió Jorge Correa Fuentes, maestro de teatro penitenciario con más de 55 años de trayectoria como actor y 40 años de trabajar en centros penitenciarios del país. La obra sobre el descubrimiento de América fue preparada en tres días y contó con la participación de 30 internos del penal de Cancún. Más allá de la pieza teatral, la obra sorprendió por la presencia de Maquit, quien apareció muy cambiado frente a la dura imagen de hace un año, rapado al cero y con una esvástica tatuada en un lateral de la cabeza. ¡Gracias!